Así es, en un alto porcentaje se redujo la aglomeración de ciudadanos venezolanos que buscan ingresar al país. Las estrategias utilizadas por la Policía Nacional surtieron efecto. En un lapso de tres horas, Migración selló 700 pasaportes. Además, un ciudadano venezolano intentó arrebatarle el arma de dotación a un agente policial. El plan de contingencia adoptado por las autoridades y ejecutado por Policía Nacional en la frontera bajó notablemente el represamiento de los extranjeros en el puente de Rumichaca en un 70%. Se terminaron las extensas filas y las personas tienen mayor comodidad para la espera, sobre todo aquellos que son parte de los grupos vulnerables. El problema continúa en el lado colombiano, en donde se observa gran cantidad de extranjeros esperando su turno. Sí ha habido resultados positivos y por qué no hablar de una efectividad, puesto que a mil personas en 24 horas, esto ya lo realizaron, hubo 650 ya al mediodía. Los migrantes conocen lo que miles de sus compatriotas han tenido que pasar para poder sellar en este lado de frontera. Afortunadamente, el proceso cambió y ahora se volvió mucho más ágil. Me han dicho, pero yo no lo he vivido, pero sí tengo gente que ha vivido tres días en una cola para sellar. Sí, sí, se está viendo que es más fácil porque tenemos casi una hora y ya vamos a pasar. Hay algunos que ya tienen días y días y días y días aquí. Uno está haciendo la cola aquí, los otros estamos haciendo la cola ya para que el proceso se haga un poco más rápido, para no durar tanto tiempo aquí. De verdad, no me esperaba tanto así, o sea, el colapso de personas, pero sí. Producto de la desesperación, un ciudadano pasó sin el registro respectivo y fue encontrado en la ciudad de Ambulando, siendo trasladado a las oficinas para sellar el documento. Al parecer, Jesús Reyes, de aproximadamente 30 años preso de la angustia de no poseer la cédula, intentó quitarle el arma al policía. Afortunadamente, fue neutralizado a tiempo. Y al ver que la documentación no aportaba y no podía ingresar, el ciudadano en su salida de las oficinas se abalanzó al servidor policial con el objetivo de quitar el arma, pero la intervención profesional de nuestros policías le pudo neutralizar y poner a órdenes de la autoridad competente. Fueron momentos de angustia y temor para quienes presenciaron el impase. No quieren ni imaginar lo que hubiera ocurrido si el arma se dispara en el forcejeo. Otros dicen sentir vergüenza que un ciudadano venezolano cause estos hechos lamentables que podría desencadenar en una xenofobia nacional. Supuestamente a un chamo lo sacaron aquí que le quitó una pistola a un policía. Hay menor edad también adentro, uno no sabe que lo que fuera pasado quitándole la pistola al policía. Es una vergüenza, pero realmente desde un punto de vista muy egoísta yo digo, bueno, eso es lo que tiene que pasar para que se den cuenta que hay que hacer algo con Venezuela. Esta mañana fue trasladado a Fiscalía para la respectiva audiencia, en donde se habría negado supuestamente a firmar su declaración, razón por la que ahora guarda prisión de acuerdo a la normativa legal ecuatoriana. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez.